Y entonces, no siendo más, quiero darle la palabra en este caso, no voy a entrar a hacer digamos que mayores presentaciones, quiero darle la palabra a nuestro asesor del día de hoy, Juan Carlos Valenzuela, quien nos va a explicar cómo funciona esta segunda fase del reto de identificación de una ver habilidades para que todos tengamos una mayor claridad al respecto. Como les digo, posteriormente iremos respondiendo sus dudas. Entonces, Juan Carlos, un gusto saludarte y aquí estamos presentes entonces para que nos expliques en qué consiste todo el reto de seguridad de la información. Listo, ingeniero Frank, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de asesoría. El día de hoy vamos a hacer un recorrido rápido con relación a lo que se solicitó para la primera etapa. Listo, les voy a explicar rápidamente qué debimos haber elaborado y entregado para la primera etapa. Vamos a tratar de que esto sea un poco más práctico. Digamos, pues vamos a leer rápidamente en qué consiste el reto. Entonces, vamos aquí a la página de máxima velocidad, ¿cierto? Nos dirigimos al reto, al reto de identificación de vulnerabilidades, amenazas de seguridad de la información en un proyecto de ET. Listo, perfecto. Ingeniero Frank, ¿me puede confirmar si se está observando la pantalla? Sí, señor Juan, en este momento vemos la pantalla con total normalidad. Listo, perfecto. Entonces, vamos a resumir rápidamente lo que se debió haber hecho en la primera etapa de puesta a punto. ¿Listo? Aquí nos decían que con relación a un proyecto de TI postulado, ¿sí? Primera de las inquietudes y primera de las aclaraciones que quiero hacer es que debe ser frente a un proyecto de TI que ustedes postulen. ¿Listo? No es sobre todos los activos de información que ustedes tengan. La idea es que esto sea acotado y que esto tenga un alcance definido, ¿sí? Que ustedes digan, bueno, vamos a hacer esta de trámite, vamos a hacer una migración de unos activos, vamos a hacer este desarrollo, esta app, ¿cierto? Tiene que ser un proyecto de TI muy específico. El tema de los retos que se pueden postular, ustedes lo encuentran en las reglas de juego. ¿Listo? Aquí, entonces, se indicaba con base a las fórmulas, las tres fórmulas tienen la misma misión, ¿sí? Que era hacer un análisis de amenazas y de vulnerabilidades conforme nos lo indica la metodología de función pública. Entonces, debían, dependiendo de la fórmula que ustedes pertenecen, entonces debían, como mínimo, contemplar el análisis de amenazas y vulnerabilidades relacionadas con los siguientes ítems, si aplicaban para el proyecto. Entonces, como mínimo, eso nos indica que es obligatorio que, como mínimo, ustedes hubiesen incluido las que se indican en su listado con base a su fórmula. ¿Listo? Eso para dar claridad a cuál era el alcance con base a la fórmula a la que ustedes pertenecían. Ahora bien, entonces, aquí nos dice, ¿cierto? Debe utilizar la metodología inscrita en el anexo 4 del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos, es decir, la guía para administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de función pública disponible aquí. Bueno, eso los lleva a la metodología de función pública. Entonces, en ese orden de ideas, el entregable a desarrollar, cuando nosotros revisamos la metodología de función pública, en la sección específica donde nos está indicando aquí el reto, permítame un segundo y me dirijo. Vamos a abrir el enlace. Vamos a la guía DAF, mejor, recursos o ayudas, guía de gestión de modelo, esta es guía de administración de riesgo de función pública. Entonces, nos vamos a dirigir a la sección donde hablamos específicamente de los lineamientos que son de seguridad digital. Esto es aproximadamente la página 60 y los riesgos de corrupción. Aquí los encontramos, desde la página 75, ¿sí? Entonces, lineamientos de riesgos de seguridad de la información. Aquí nos dice que el primer paso es realizar la identificación de los activos de seguridad de la información, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que ustedes debían hacer en la primera etapa era generar su inventario de activos de ese proyecto de ETI. Si ese proyecto de ETI tenía servicios web, redes, información física o digital, tecnologías de la información, tecnologías de operación, personal, lo que ustedes consideraran que estaba involucrado en ese proyecto. Y aquí nos da los seis pasos que la metodología nos dice cómo hacemos una matriz de activos de información. Entonces, listar los activos por cada proceso, identificar el dueño de los activos, clasificar los activos, clasificar la información, determinar la claticidad del activo, identificar si existen infraestructuras críticas cibernéticas. Aquí vemos entonces en el primer, aquí vemos un resumen de lo que se debe hacer, ¿cierto? Entonces, en uno de los procesos, entonces, ¿qué activos se encuentran? Bueno, aquí lo vamos a hacer por proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los activos? A base de datos de nómina, el aplicativo como tal de nómina y las cuentas de cobro, la descripción, quién es el dueño del activo, qué tipo de activo es, si es software, si es información, si es hardware, ¿cierto? Entonces, se debe hacer la clasificación del activo. Ley 17.12.2014, entonces, si contiene información pública, pública clasificada, pública reservada, si tiene el tema de datos personales, la criticidad respecto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad y el nivel de criticidad. Esto como tal es lo que nos dice la guía de función pública, ¿cierto? Aquí lo tenemos muy claro. Bueno, esa era la primera parte del entregable y con base a los activos es que yo hago la identificación de los riesgos, ¿cierto? Entonces, si tengo un tipo de activo hardware, entonces, debo identificar las vulnerabilidades y amenazas. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, el reto les ayuda, de cierta forma, a identificar unas amenazas y vulnerabilidades mínimas que ustedes debían tener en cuenta. Ya lo vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo se pudo haber desarrollado el ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí como ejemplo, aquí lo vemos, ¿cierto? Tenemos el riesgo, tenemos el activo, cuál es la descripción del riesgo, cuál fue la amenaza escogida, ¿cierto? El tipo, cuál fue la vulnerabilidad o las vulnerabilidades, ¿cierto? Que se le relacionaron a esa amenaza. Entonces, y pues las consecuencias. Entonces, en ese orden de ideas, pues era seguir la guía prácticamente hasta esta etapa, ¿sí? Bien, hasta aquí se les solicitó amenazas y vulnerabilidades, realizar el emparejamiento. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna inquietud de la explicación de lo que se debió haber realizado en la etapa 1? Igual vamos a ver un ejemplo. Juan, nos dicen que si puedes de pronto hacerle más suma a la pantalla. Claro que sí. Ya vamos a esa parte. Entonces, bueno, miren. Aquí voy a ponerles un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo práctico de lo que se debió haber entregado, ¿cierto? Entonces, aquí el participante, listo, construyó su matriz de inventarios. Explicó en qué consiste el reto porque vi que muchas entidades simplemente también entregaban la matriz de activos, la de riesgos, pero uno decía, pero ¿en qué? Pero no tengo como contexto, ¿cierto? Entonces, es importante como también añadir eso, ¿cierto? Un contexto muy breve. Esto consiste en entregar unos documentos muy específicos, por favor, como recomendación, no enviar los manuales de políticas de seguridad. Ese tipo de, digamos, de entregable no está relacionado con lo que se está solicitando para el reto y varias entidades, pues, llegaron muchos documentos que no estaban relacionados con el reto y, pues, bueno, digamos que eso hace que la calificación se demore mucho más para todos los participantes que tenemos. Entonces, sí les agradezco también ser muy puntuales con los entregables. Entonces, una descripción sencilla. Proyecto participante, el aplicativo de trámites de construcción se está desarrollando y se encuentra en pruebas finales con el fin de permitir a la ciudadanía generar la solicitud de licencia y o de permiso de construcciones de viviendas. El primer, el sistema permite al usuario realizar un registro, juntar un paso a paso a la documentación requerida por la entidad para surtir el respectivo trámite. Listo. Muy, muy, muy claro y exacto. Entonces, listo. Ese trámite, ese proyecto de trámites de ese aplicativo, ¿qué activos tiene? Esto es a modo de ejemplo, ¿cierto? Entonces, nombre activo, servidor de producción, base de datos. Descripción. Ah, el servidor web con la aplicación. Descripción. Ah, la base de datos con la, la base de datos que va a utilizar la aplicación para la solicitud de los trámites. Perfecto. ¿A qué proceso? Ah, al proceso de autorizaciones, ¿cierto? Para las licencias. Tipo de activo. Aplicación software. Perfecto. Ubicación. Dónde está ubicado ese servidor de producción, es el servidor web y ese es el servidor de bases de datos. Listo. ¿Quién es el dueño? Ah, el grupo de licencias de construcción. Es el dueño de ese activo, ¿cierto? Recordemos que el propietario del activo es el que decide sobre el activo, ¿cierto? Es el, es el, es el que decide sobre la información que contiene dicho activo. Pero en ese orden de ideas seguimos con el custodio técnico. El custodio técnico es como tal el que, pues, resguarda dicho activo y lo administra. Entonces, generalmente, pues, sí, ese servidor de producción, pues, lo administra el grupo TIC, ¿cierto? El grupo de tecnologías, ellos son los que lo administran, lo tienen bien cuidadito en un data center. Entonces, una cosa es el custodio técnico y otra cosa es el propietario o el responsable. Hay casos donde el mismo grupo puede ser tanto propietario como custodio técnico. Eso, pues, depende, ¿no? ¿Quién es el usuario de ese activo? Ah, pues, bueno, ese trámite lo van a utilizar el grupo de licencias de construcción y la ciudadanía. Ambos, tanto el servidor de, el servidor web como el de bases de datos, ¿cierto? Luego, propiedades del activo. Entonces, ¿contiene datos personales? Sí, sí, contiene. ¿Infraestructura crítica? No, no es infraestructura crítica con base a lo que vimos. Porque no supera ninguno de los tres umbrales ahí que dicen los lineamientos. Que no afecta a más de 250.000 personas. Que no produce unas pérdidas superiores a 464 millones. Ni produce daños ambientales superiores a tres años en su recuperación. Luego, vamos a calificar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ah, bueno, entonces, en ambos, pues, voy a manejar como la misma información. Entonces, bueno, es información pública clasificada porque voy a tener datos de personas, ¿cierto? Pero, pues, no son de seguridad nacional, ni infancia, adolescencia, ese tipo de cosas que dice uno. No, no, es que eso ya es lo top, eso sí es reservado. Eso, entonces, en cuanto a confidencialidad, quedaría aquí información pública clasificada. En cuanto a integridad, sí, alto. A mí no me interesa, o sea, no puedo permitir que me modifiquen ese portal de trámites o esa aplicación, ni tampoco la base de datos. Entonces, se aplica lo mismo. Y disponibilidad, pues, es un trámite que yo quiero que todo el tiempo esté disponible, que los ciudadanos todo el tiempo puedan hacer sus trámites. Entonces, es disponibilidad alta. Entonces, ahí, en resumen, me daría una criticidad alta conforme lo dice la guía de función pública. Esto en cuanto al entregable de activos de información. Ahora, con base a esto, yo digo, bueno, ambos activos son críticos, entonces voy a hacerles sus análisis de riesgos, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos. Bueno, ahora vamos a estructurar la matriz. Voy a hacer un zoom. Por favor, me avisan, me avisan si lo ven claramente o necesitan de pronto más zoom. Yo lo veo claramente, Juan, pero si quieres darle un poquito más de zoom. Un poquito más. Perfecto. No hay ningún problema. Ahora bien, esta es la matriz de riesgos. Si ustedes observan, ¿cierto? Esta matriz ahora está disponible como una ayuda, ¿sí? Considerando, digamos, pues, los resultados de la etapa número uno, consideramos, pues, dar, digamos, ese instrumento como ayuda, pues, esto les sirve tanto para el reto de máxima velocidad como para, pues, estructurar sus matrices de riesgos si de pronto no lo tienen. Y ya viene actualizado con los lineamientos de función pública de diciembre del año pasado, que es lo más reciente. Esa es otra de las advertencias que les quiero hacer. Varias de las entidades que participaron en la etapa uno, digamos que, de cierta forma, hasta esta parte, que es donde se está solicitando más o menos, ambas metodologías, pues, está bien, o sea, todas la manejan muy parecido, pero desde este tema de frecuencia en adelante, la metodología cambia del cielo a la tierra para que, por favor, lo tengan presente. Si la valoración no se hace con la última versión de función pública, pierden los puntos, ¿sí? El castigo va a ser fuerte porque, pues, hay que hacerlo con los lineamientos actualizados, ¿listo? Y esta herramienta ya contiene esa actualización, ¿listo? Ya está construida con esos lineamientos actualizados. Bueno, continuando, entonces, con base a lo anterior, entonces, pasamos al análisis de riesgo. Aquí tenemos el activo de información, entonces, servidor web del aplicativo. Vamos a hacer el análisis de amenazas y de vulnerabilidades, ¿listo? Bueno, entonces, aquí se hizo el emparejamiento, si ustedes se dan cuenta, se tuvo, para efectos de este ejemplo, se tuvo en cuenta lo que se indica dentro del reto. Permítanme un segundo, aquí está. Entonces, por ejemplo, scripting entre sitios, que es uno de los que está por acá, cross-site scripting. Scripting entre sitios, ese es un tipo de ataque, ¿cierto? Los ataques como tal son amenazas, ¿sí? Porque, pues, yo necesito de una... Hay cosas que son simplemente debilidades de una entidad, como, por ejemplo, la configuración incorrecta de la seguridad. Por sí misma, la configuración incorrecta de la seguridad no me afectaría. Yo necesito de un factor externo para poderme aprovechar de esa configuración incorrecta. Ese factor externo, ¿qué es? Pues, es un ataque, ¿cierto? Y, pues, el scripting entre sitios es un tipo de ataque. Por esa razón, entonces, la amenaza sería scripting entre sitios y la vulnerabilidad sería configuración incorrecta de la seguridad, ¿cierto? Eso para el servidor web. Para la base de datos, entonces, la misma situación. Puedo volver a utilizar la misma vulnerabilidad porque, pues, eso me... Las configuraciones incorrectas de la seguridad me aplican en prácticamente todos los activos. Y aquí, entonces, ¿qué amenaza podría yo tener en una base de datos? Una inyección, ¿cierto? Que me inyecten código en la base de datos, que me inyecten datos basura, que me la llenen, ¿cierto? Una inyección. Luego, al servidor web. Volvemos. Vamos. La idea es hacer y jugar con esos emparejamientos hasta completarlos todos, ¿cierto? Y otra de las vulnerabilidades. Ausencia de cifrado a la información. Esa es una vulnerabilidad porque, pues, simplemente no tengo nada que me ayude a cifrar. ¿Cuál puede ser la posible amenaza? La exposición de datos confidenciales. Que se me metan, como yo no tengo eso cifrado, me expungan por ahí datos sensibles, ¿cierto? En ese orden de ideas, ese era el ejercicio que ustedes debían hacer. Hubo algo bastante creativo que vi con algunos participantes y fue que agregaron una columna y decía ítem, ¿cierto? Y agregaban sus amenazas y sus vulnerabilidades relacionadas con el ítem específico, ¿cierto? Entonces, fue válido y me pareció una muy buena idea porque se contempló, es decir, se agregaron amenazas y vulnerabilidades en el entendido de que eso pertenecía a este ítem de control de acceso roto. Fue totalmente válido. Entonces, se contempló de esa forma también. Bien, este era el ejercicio que ustedes debían hacer, pero pues obviamente teniendo en cuenta todas las amenazas y vulnerabilidades, aquí como mínimo se debían contemplar para el análisis, ¿listo? Que hay varias entidades que me dicen, pero es que ¿en dónde me dice que yo tenía que utilizarlas? Entonces, aquí dice, como mínimo deben contemplar el análisis de estas amenazas y vulnerabilidades si aplican para el proyecto, que este es otro aspecto muy importante en la redacción. Y pues hay proyectos donde posiblemente varias de estas cosas no aplican, ¿cierto? Entonces, hubo una entidad que colocó esto así, ¿cierto? Dijo, dentro del código de la aplicación no se utilizan objetos XML, así que esta amenaza no aplica. Perfecto, totalmente entendible. Si ustedes no utilizan XML en su código, pues está bien, no aplica. ¿Sí? O es que mi proyecto no tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver con la migración de un data center. Bueno, pues aquí casi nada de esto aplica, pero pues entonces uno valoraba el análisis de amenazas y de vulnerabilidades. Bueno, en ese movimiento de ese data center, ¿qué tiene usted que tener en cuenta? ¿Qué amenazas, qué vulnerabilidades tienen ahorita? ¿Cierto? Y si ustedes postulan un proyecto de un trámite de un desarrollo web, les aplica todo prácticamente. ¿Sí? O sea, un desarrollo web, una aplicación móvil, todo eso es sujeto a inyección, necesita temas de cifra de la información, clasificación y protección de la información, autenticación digital, cómo acceden las personas, si se exponen datos confidenciales, ¿cierto? Quizá este no, porque esto es algo muy específico de un tipo de desarrollo de programación, control de acceso roto. Si ustedes se dan cuenta, esto aplica prácticamente a cualquier desarrollo que ustedes vayan a hacer. Entonces, si su proyecto está relacionado directamente con un desarrollo, aplica. Esto es altamente probable que todas apliquen. Bueno, esto era lo que ustedes debían hacer hasta este primer entregable. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud puntual? ¿O está clara toda la explicación? Juan, ahí tenemos algunas dudas. Vamos a escalarlas de una vez y continuamos con el final de la asesoría, ¿vale? Entonces, voy a descartar algunas dudas que nos han llegado por el chat. Pero primero démosle la palabra a Jorge Alfonso. Tiene la mano levantada para que nos haga su pregunta en vivo y en directo. Entonces, Jorge, por favor. Ahí estoy deshabilitando el micrófono de Jorge, pero no lo permite. Hagamos una cosa, para poder abrir la sesión para todos los micrófonos, Jorge, te pido que tengas ahí la mano alzada. No lo vayas a bajar para el final de la sesión. Entonces, abrimos todos los micrófonos y que no haya inconveniente, ¿vale? Entonces, mientras, Juan, unas preguntas que nos han enviado por el chat para que las respondamos y no perdamos el contexto de las mismas. Nos pregunta Sergio Andrés Cadavid, en el documento dice que debe realizarse sobre el DAF versión 4 y en la calificación es sobre el documento de referencia versión 5 de diciembre del 2020. Entonces, ¿cuál es ahí la respuesta, Juan? No, la versión más reciente. ¿Es la de la 5? Sí, exacto. O sea, la más reciente, la de diciembre de 2020. Pues, a fin de cuentas, no sería un reto si es algo que ya todos tienen adoptado. Entonces, digamos, a los que escribieron y solicitaron oportunidad de mejora, enviaron correo. Siempre se les dijo, por favor, utilicen la última metodología. ¿Qué es lo que pasa? Que, como yo les dije hasta hace un rato, hasta esta etapa, en la etapa 1, no había diferencia entre una metodología y la otra. Entonces, no les impactó. O sea, nadie le impactó que haya habido esa migración, ¿cierto? O que se utilice la metodología más reciente. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para recalcarlo. Utilicemos la metodología de función pública, la más reciente. Y ahorita ustedes van a ver que para la siguiente etapa, ¿cierto? Que es para la etapa de alta potencia, que ya la vamos a ver rápidamente, es muy puntual. Aquí ustedes van a tener como recurso de ayuda el instrumento plantilla de identificación de riesgos de seguridad digital, que ya está alineada con esa metodología. Listo. Si ustedes quieren utilizar otra, porque yo vi otras matrices muy, muy complejas. Pero, pues, si ustedes desean hacer su propio desarrollo y no este que se les está brindando, es totalmente aceptable desde que ustedes cumplan con lo que dice la metodología de función pública, las escalas, calificación de controles. Entonces, les sugiero que revisen muy bien esa parte. ¿Listo? Entonces, la respuesta es DAP en diciembre de 2020. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Qué otra pregunta nos hace? Juan Carlos Arango Camacho nos hace... No sé si es una pregunta o una afirmación. Nos dice, Juan Carlos, buenas tardes. De acuerdo al análisis, nosotros somos los que seleccionamos las amenazas y vulnerabilidades que nos aplican. Aquellas que están fuera de lo que tenemos controlados. Por lo que algunos obtuvimos una puntuación menor. De acuerdo a lo que ustedes consideraron debíamos tener como amenazas y vulnerabilidades. Como digo, no entiendo si es una afirmación o una pregunta. No sé si puedes decirnos ahí algo, Juan Carlos. Posiblemente es una afirmación. Y como les decía, pues, si ustedes consideraban que la amenaza y la vulnerabilidad no aplicaba, pues la idea es que se hubiese justificado de alguna forma. ¿Sí? Hubo entidades que así lo hicieron. O sea, dijeron, no, a mí no me aplica esto del XML. O hicieron la pregunta, escribieron por correo, dijeron, Ingeniero, tengo esta inquietud, es que esta vulnerabilidad, pues, no la tengo por tal razón. ¿Dónde lo pongo? Ah, sí, colóquelo en el entregable para yo no tenerla en cuenta. ¿Sí? Entonces, si ustedes consideraban que había varias que no les aplicaba, yo les podía decir, dígame qué proyecto es y le digo si sí o no. Porque, pues, como yo les digo, una cosa es que de pronto no tengan, no sé, que ustedes consideren, no, es que yo no tengo la capacidad para mitigar esa vulnerabilidad. Es totalmente diferente aplicar un control a no tener en cuenta la vulnerabilidad. Es totalmente diferente. Entonces, siempre es bueno, pues, justificar, documentar ese tipo de excepciones. Vale, gracias, Juan. Otra pregunta que nos hace Pablo Andrés Hidalgo es, ¿la forma de utilizar los 13 ítems es la combinación de estos? Sí, sí, lo pueden hacer. O sea, yo no les voy a decir que, no sé, no repetir en el mismo emparejamiento, porque no tendría sentido. Aquí, como vemos en el ejemplo, pues, es que yo puedo prácticamente colocar configuración incorrecta de la seguridad en todos los activos que yo tenga en un proyecto. Porque, pues, si yo no les configuro bien la seguridad, si yo no les pongo usuarios y contraseñas bien, si yo no verifico qué caracteres puedo colocar en un formulario, es decir, este tipo de cosas es muy transversal. Sí, entonces yo puedo repetir cuantas veces yo quiera. Si ustedes quieren utilizar la misma vulnerabilidad dos, tres veces, o una amenaza dos, tres veces, pues, la idea no sería esa, porque, pues, sería extender de más el tema del proyecto. O sea, esto es máxima velocidad, seamos puntuales, hay que ser avispados, como decimos, ¿cierto? Sin tampoco echarnos tanto trabajo encima, sino, miren, o sea, tienen 13 ítems mínimos, mínimos, emparejenlos de una forma que tengan sentido, pero si ustedes consideran que hay más riesgos, más amenazas y vulnerabilidades, pues, totalmente aceptable. Vale, gracias, Juan. Las dos últimas preguntas para continuar, Juan. Una nos la acaba de hacer Erika del Pilar Madero. Nos dice dónde, o si le podemos colaborar con la fórmula para generar la criticidad en la matriz de activos. Es que eso sí ya es, bueno, es que eso son condicionales en Excel, ¿no? Pues, ahí sí me tocaría revisar, a ver si de pronto podría pasarle como la lógica de eso. Que me envíe un correo. Vale, entonces, Erika, por favor, el correo de Juan Carlos es jvalenzuela.gob.com. Entonces, por favor, hazle esta solicitud para que él te pueda dar una respuesta, digamos, quizás más focalizada o más enfocada, lo que requieres y él te pueda colaborar, ¿vale? Y, Juan Carlos, la última pregunta de este momento, ¿no? Para seguir adelante con nuestra exposición. Muchas personas, varias personas nos están preguntando, o sea, voy a atomizar todas las preguntas en una sola y es ¿qué es donde podemos encontrar todos estos formatos? Listo. Miren, entonces, en la segunda etapa, porque, digamos, los ajustes y las mejoras como para de pronto dar un poquito más de claridad, ya se hicieron para la etapa de alta potencia y de última curva, ¿sí? Ustedes aquí van a encontrar en la sección de recursos o ayudas, ¿sí? Entonces, aquí van a encontrar tanto la guía de administración de riesgo, la versión más reciente, que es la que tenemos que tener en cuenta. Tengamos en cuenta esta sección, ¿sí? Y el instrumento plantilla y identificación de riesgos de seguridad digital. Aquí ustedes dan clic y se va a descargar esta matriz de aquí de riesgos. Listo. La de activos, pues, no está incluido porque es que son instrumentos, digamos, independientes. Entonces, hasta cierto punto. Entonces, aquí van a encontrar el instrumento plantilla y identificación de riesgos de seguridad digital. Hacemos la prueba a ver si está funcionando. Yo creo que sí. Vamos a ver. Ustedes dan clic y la van a encontrar. Se debería abrir sin ningún problema. Aquí la tienen. Listo. Listo. Entonces, aquí está. Con un ejemplo totalmente diligenciado. Esto es un producto tipo que también ustedes van a encontrar en el marketplace de los temas de seguridad de gobierno digital. ¿Sí? Haciendo como el comercial para que vayan al marketplace. Allá hay más productos tipo también. Pero, pues, este es el instrumento que ustedes tienen a disposición que les va a servir para este tema de máxima velocidad. Ahí termina la cuña para el tema de los productos tipo. Entonces, ahí los encuentran. Ah, el pelo. Entonces, ahí, siguiendo las recomendaciones de Juan Carlos, estimados, pues, digamos que casi toda la, pues, casi no, toda la información relativa al reto está ahí mismo. Entonces, pues, digamos, si ustedes preguntan por los formularios y demás, ahí van a los encontrar, los van a encontrar las recomendaciones y demás. No está de más que de pronto puedan dar una vista a la caja de herramientas que se encuentra publicada en el portal de gobierno digital. ¿Sí? Nosotros hacemos la búsqueda del portal de gobierno digital en Google, entramos, vamos a encontrar una sección que se llama caja de herramientas, que está dentro de la biblioteca incluso. Vamos a encontrar toda la información referente a seguridad y no incluso, o sea, no hablo solo referente al reto, sino en la generalidad del tema de seguridad de la información. Lo mismo podrán hacer con arquitectura, datos abiertos y demás, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengan presente. Entonces, nada, estimados, no olviden llenar el registro de asistencia, se los voy a volver a enviar nuevamente al chat para que, por favor, lo actualicen. Mientras tanto, Juan Carlos, vayamos ya con la última parte de nuestra sesión para hacer una última sección de preguntas y digamos que dejamos la sesión por el día de hoy. Entonces, Juan Carlos, adelante. Listo. Entonces, ya hicimos el recorderis rápidamente de lo que era la etapa 1, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la etapa 12. En la matriz de riesgo, conforme lo indica la metodología de función pública, se debe hacer entonces el tema de, bueno, diligenciamiento de tipo de riesgo. Si ya lo hicieron, no pasa nada. Descripción del riesgo, clasificación del riesgo, frecuencia, probabilidad inherente, que está relacionado directamente con la frecuencia que ustedes calculen, ¿cierto? Impacto inherente, zona de riesgo inherente. Y viene la parte de controles, que es donde se centra, como digamos, la parte fuerte de esta etapa. Estas calificaciones ustedes las sacan rápidamente. Varios de ustedes ya conocen cómo es el tema de gestión de riesgo. Ahora vamos a venir a la parte de definición de controles, ¿sí? Entonces, ustedes deben proponer un control por cada vulnerabilidad, ¿sí? Como mínimo, un control por cada vulnerabilidad que se encuentra. Entonces, en este orden de ideas, como aquí dijimos, que la vulnerabilidad era una configuración incorrecta de seguridad que me podría permitir un ataque de cross-site scripting. Ah, bueno, ¿qué control voy a implementar, cierto? Como ejemplo, voy a implementar un WAF, un Web Application Firewall para cross-site scripting. Entonces, los firewalls, pues, cuentan con firmas para bloquear este tipo de ataques. Entonces, es una capa de seguridad que le voy a poner por delante. Perfecto. Entonces, se despliegan configuraciones en el Web Application Firewall con el objetivo de mitigar posibles ataques. Control número 2. Listo. Entonces, tengo que la vulnerabilidad es configuración incorrecta de la seguridad que puede permitir una inyección, ¿cierto? Pero esto es, pues, en las bases de datos también. Sin embargo, pues, el WAF también me sirve porque, pues, las inyecciones me las van a hacer a través del portal. Entonces, digo, listo, me sirven dos cosas. Primero, implementación de configuraciones en WAF para inyección, ¿cierto? Entonces, ese WAF también tiene unas firmitas que me sirven para inyección de código, ataques de inyección de código. Y, adicionalmente, está la revisión de código de la aplicación para validación de entradas, ¿cierto? Ese es otro control que yo puedo proponer. Quiero proponer dos, ¿cierto? Si quieren uno solo, es perfecto, está bien. Pero si ustedes quieren colocar dos controles, es totalmente válido. Entonces, se verifica, se despliegan las configuraciones en el WAF con el objetivo de mitigar posibles ataques de infección para el portal web. Y el segundo, la descripción del segundo control es, se verifica el código de la aplicación con el objetivo de encontrar posibles puntos de inyección. Perfecto. Bastante claro. Para el tema de ausencia de cifrado de la información y exposición de datos confidenciales, entonces, implementación de un certificado SCL. Voy a implementar el certificado al portal para cifrar la información entre el usuario y el servidor. Bueno, pues ahí de pronto no me capturan los datos, ¿cierto? Y implemento algo de cifrado. Pueden colocar más cosas si ustedes lo desean, ¿cierto? Y así con cada uno de los emparejamientos, ustedes saben, digamos, conforme la metodología lo indica, que se debe formular un control. ¿Listo? Pero no basta ahí. Si ustedes se dan cuenta, y nos vamos a ir al reto, ¿cierto? Una cosa es lo que aquí colocamos, es decir, listo, check. Llegamos a esta descripción del control. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a la página del reto, ¿cierto? Vamos a alta potencia y vamos a revisar la descripción y alcance. Es muy, muy puntual. De acuerdo al proyecto de TI postulado, realizar el análisis de probabilidad de impacto de la materialización de los riesgos, ya lo explicamos, ya lo vimos en la matriz, que pueden generar pérdida de confidencialidad, integridad y pérdida de la disponibilidad, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y amenazas identificadas en la etapa anterior, ¿cierto? Y seleccionar e implementar los controles adecuados. ¿Listo? Este análisis debe seguir la metodología escrita por función pública. La entidad debe crear un informe con las evidencias de los controles implementados, ¿cierto? Entonces, aquí en resumen, el entregable son dos cosas. Aquí ustedes lo van a ver. ¿Listo? Para poder ganar el puntaje de este reto, la escudería deberá cargar en la zona privada la siguiente documentación. Primero, la entidad deberá entregar en Excel la matriz de riesgos hasta las columnas de selección de controles, indicando los controles seleccionados para reducir las amenazas y vulnerabilidades. Y dos, la entidad deberá generar un informe en PDF con las evidencias de funcionalidad de los controles que se seleccionaron e implementaron. ¿Listo? Entonces, una cosa es acá la matriz, ¿sí? La matriz de riesgos está en esta parte, esta descripción de control, ¿sí? Pero, en complemento, debe entregar un informe donde digan, bueno, listo, usted me dice aquí que implementó unas configuraciones en el WAF. Listo, muéstreme, por favor. Entonces, vamos a colocar un par de pantallazos. Pues, mire, este es el WAF y estas son algunas de las configuraciones relacionadas con Cross-Side Scripting. No necesito, pues, mejor dicho, tampoco toda la implementación. No he dicho 50 páginas por control. No, simplemente muestran evidencias de que ese WAF está configurado para proteger ese portal o ese tema, ¿sí? Es la evidencia, ¿listo? Entonces, reitero, la entidad deberá generar un informe en PDF con las evidencias de funcionalidad de los controles que se seleccionaron e implementaron, ¿listo? Deben estar implementados. Deben coincidir con los indicados en la matriz y, pues, pruebas donde se evidencia su funcionamiento. Entonces, ustedes ahí colocan, miren, este es el WAF y hizo una prueba y ahí funciona. Bueno, perfecto, listo. Y así, pues, por cada uno de los controles. Entonces, por esa misma razón, les digo que tratemos de ser, digamos, lo más, digamos, hacer los emparejamientos lo más breve y todo, pues, para no extendernos demasiado con lo que solicita el reto, que, pues, es la mitigación de amenazas y de vulnerabilidades, ¿listo? En eso consiste esta segunda etapa, describir, calificar esta parte, definir los controles, en qué consisten los controles y mostrar un informe donde ustedes lo hayan implementado, ¿listo? Bueno, no sé si hay alguna inquietud respecto a lo que ustedes deben entregar para esta etapa. Ah, bueno, una cosa importante, ¿listo? Obviamente, cuando yo venga a revisar, pues, yo, o sea, yo no voy a llegar a revisar este pedacito de aquí, o sea, este pedazo de acá, no. Yo tengo que llegar y revisar que ustedes tengan la etapa 1 bien hecha, ¿listo? Entonces, si no participaron en la etapa anterior, deben hacerlo, porque, pues, no podemos llegar a calificar probabilidad e impacto si no tenemos todo lo anterior debidamente desarrollado, ¿listo? Entonces, es prerequisito desarrollar bien todo lo de la etapa 1, ponerse al día y ejecutar la etapa número 2. Ahora sí, no sé si hay alguna inquietud, podemos pasar con las preguntas, ingeniero Frank. Listo, Juan, entonces, por este momento ya vamos por terminar la sesión en cuanto a la magistral y pasamos a responder preguntas, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto, entonces, regálenme un segundito mientras habilito micrófonos y cámaras. Denme un segundito, por favor. Ah, bueno, un último comentario respecto ya a las fechas, ¿cierto? Para el presente reto, aquí ustedes lo ven en pantalla, entonces, la etapa de recepción de oportunidades de mejora va a ser del 30 de agosto al 3 de septiembre, para que lo tengan presente, ¿listo? En ese periodo de tiempo ustedes pueden remitir para yo revisar el entregable y darles alguna recomendación, ¿sí? Y ya, pues, la última entrega es hasta el 10 de septiembre y ahí ya es, pues, la calificación definitiva. Vale, yo quiero completar algo de lo que dice Juan Carlos con relación a todo este tema. El 16 de julio se cerró la primera fase de carga de evidencias de máxima velocidad. ¿Cómo fue el proceso? Como para recordarles, ustedes cargaron una evidencia con relación a todo lo que se solicitaba en este reto. Hablemos en particular de este reto. Aplica para todos, pero hablemos en particular de este reto. Ustedes cargaron una evidencia. Si lo hicieron en las fechas indicadas, ustedes tuvieron a hacer una opción de mejora. Esta opción de mejora consistió en que Juan Carlos y todo, digamos, el pool de asesores y evaluadores que está definido en máxima velocidad, hacían una primera revisión de la evidencia y les daban una retroalimentación para que ustedes pudiesen arreglarla y poder obtener más puntaje. Por un lado, obtener más puntaje, pero por otro, mejorar la calidad del documento como tal. El 16 de julio, como les comento, se dio cierre a esta primera fase. Y hay que ser, digamos, muy escueto en cómo es la situación y cómo se continúa de aquí en adelante en el concurso. Aquellas entidades y aquellas escuadrías que alcanzaron a hacer su opción de mejora y que alcanzaron a corregir su evidencia ya obtuvieron un puntaje y ese puntaje quedó ahí totalmente fijo y no va a cambiar. ¿Cierto? Y ahorita vamos a desarrollar la segunda etapa, ¿cierto? Que es la que en este momento Juan Carlos nos está explicando. Pero hay una situación. Quizás muchas de las entidades que en este momento se encuentran conectadas no alcanzaron a cargar la primera evidencia. ¿Sí? La evidencia del reto en su fase 1. ¿Por qué? Pues quizás se inscribieron un tiempo, digamos, más adelante y no tuvieron todo el tiempo para desarrollarlo. Sencillamente no pudieron hacerlo. Pueden hacerlo en esta segunda fase, pero ojo, con una penalización, una penalización del 20% del puntaje. Es decir, si la evidencia sacaba mil puntos, ya no saca mil, saca 800. Pero pueden cargar la evidencia en la fase 1 y pueden cargar la evidencia en la fase 2. ¿Sí van a entender? Juan Carlos dice algo aquí que es muy importante. Estos proyectos y la evidencia de estos retos, perdón, son lineales. Es decir, para poder revisar la evidencia del reto en su fase 2, tengo que haber visto antes la evidencia de la fase 1. Si no, no la puedo, digámoslo así, coordinar, ¿vale? Entonces, para aquellas entidades que no alcanzaron a cargar su evidencia en la fase 1, lo pueden hacer ahorita en la fase 2 sin ningún inconveniente, so pena de una penalización de puntaje. Aquellas que ya cargaron su evidencia ya no tienen opción de mejorarla ni nada por el estilo. El puntaje que sacaron, ese es el definitivo, ¿vale? Entonces, cerrando ya esta aclaración que hacía, quiero darle paso a las preguntas que van a hacer. Pues de aquí tenemos 12 minuticos para las preguntas. Entonces, ahora sí quiero empezar por Jorge Alonso, que yo creería que ya puedes abrir el micrófono y hacernos la pregunta. Entonces, Jorge, cuéntanos. Buenas tardes, Gino Fran y Juan Carlos, ¿cómo está? Soy Jorge Mésquita de Cazur. Y para ahorrar tiempo y puntuales a la pregunta, entonces, es que cuando Juan Carlos estaba explicando el tema de amenazas y vulnerabilidades, nosotros hemos trabajado en eso con la actualización que hizo el DAF en diciembre del 2020. Casualmente, hace una semana, incluso, estuvimos nuevamente revisando. En esa parte, por ejemplo, cuando él habla de bases de datos de vulnerabilidades, que dice ausencia de cifrado, tal cosa, o bueno, pues el riesgo de inyección, SQL. Digamos que el DAF entregó en esas tablas número 7 y en la tabla número 4, donde están las amenazas comunes, el listado de lo que uno supuestamente debe colocar en esa matriz de riesgos. En ningún momento, por ejemplo, figura algo puntual como eso. De pronto, no sé si se pueden calificar como, por decir algo, ausencia o insuficiencia de pruebas de software, que es lo que está en tabla 7, o que diga asignación errada de derechos, algo así, que se enmarque en eso. Pero como tal, hay un listado de vulnerabilidades y de amenazas que son las que uno debe colocar según lo que entregó el DAF en diciembre del 2020. Sí, sí, ¿me escucharon? Sí, señor. Sí, sí, sí. Digamos, la quietud es que me debo ceñir a esa tabla conforme está identificada ahí, porque, digamos, lo que Juan Carlos estaba mencionando, pues sí, yo sé que eso a nivel de ingeniería y todo, pues es un riesgo de una base de datos y todo, pero el DAF en la tabla 7 es muy claro donde está el listado de vulnerabilidades por hardware, vulnerabilidades por software, vulnerabilidades por red. Pues yo entiendo que uno debe colocar ahí en esa matriz de riesgos es una o varias de las que apliquen, de las que están en la tabla 7. Ok, sí. Bueno, vuelvo a decir, a repetir lo que dice en la etapa 1, y es esto. O sea, como mínimo deben contemplar en análisis de vulnerabilidades y amenazas relacionadas con los siguientes ítems. O sea, el reto es claro en decir que deben contemplarlos. O sea, así lo dice el reto. Yo sé que la metodología indica unas amenazas y vulnerabilidades, pero aquí se está diciendo. Tengan en cuenta esto que se está diciendo aquí, ¿cierto? Estas amenazas y estas vulnerabilidades. Es totalmente válido. Si tú quieres poner de esas tablas, poner muchas más, adelante. Pero el reto está diciendo que se deben tener en cuenta las amenazas y vulnerabilidades de los siguientes ítems. Entonces, ahí es donde está el tema, que de pronto, no sé si es que de pronto consideran que hay alguna contradicción en la redacción del reto o algo así por el estilo. Pero, pues, el reto es claro en indicar que se deben contemplar las que están en la lista, con base en la fórmula que cada uno tiene. Entonces, en ese orden de ideas, debes contemplar lo que dice cada fórmula, las amenazas y las vulnerabilidades. Y si quieres agregar más, pues puedes agregar más. Es totalmente válido. Pero el reto te dice, mire, tenga en cuenta estas de aquí, como viña, téngalas en cuenta, aplíquelas. O sea, no es camisa de fuerza lo que están las tablas del DAF. Exacto. Listo. Entonces, ahí, no sé, Jorge, si quedó ya ahí, digamos, respondí a la duda. Sí, sí, gracias. Muy amables. Listo. Vale, Jorge. Muchísimas gracias. Siguiendo ahí, como me parece en el listado, me parece Juliet Novoa. Juliet, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Buen día. Hola. Pues, no está la compañera Juliet, pero está Ángel Lozano, de la alcaldía de Flandes. Ok, tranquilo. Sigue, cuéntanos tu duda. Nosotros tenemos como una o dos observaciones que nosotros tenemos. Pues, realmente, la alcaldía de Flandes es una alcaldía de sexta categoría. Y, pues, no sé si afortunado o desafortunadamente nos pusieron a competir en Fórmula 1, que es casi como, pues, nos tocó pelear contra los monstruos, pues, contra gobernaciones como la de Antioquia, tal vez Boyacá, Norte de Santander, que son bastante fuertes. O sea, que las posibilidades de nosotros son relativamente pocas, bajas, en poder, digamos, llegar a una final con esas características. Teniendo en cuenta que, pues, nuestro grupo de trabajo somos dos, máximo tres personas, en comparación con una gobernación que tiene Secretaría TIC. Pero, bueno, la cuestión es la siguiente. Eso quería yo como dejar la observación. que, de alguna manera, en los próximos concursos de máxima velocidad pudieran recategorizar eso, pues, para que alcaldías pequeñas como la de nosotros pudiésemos tener pares o competencia con entidades de similar, digamos, escalafón. ¿Sí? Pero, bueno, ya ha entrado. Vale, qué pena te interrumpo, pues, para seguir. Es decir, realmente es una duda que no tiene nada que ver con este reto, pero te la voy a responder rápidamente. La categorización depende del diligenciamiento de la herramienta FURAC por parte de cada una de las entidades. La categorización este año la hicimos con base en el diligenciamiento del año pasado, no de este año. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien lo supieron, los resultados se demoraron muchísimo por parte de la función pública. Nosotros no podíamos esperar a que la función pública nos diera los resultados de la medición 2020, por eso utilizamos la del 2019. En ese orden de ideas, nosotros utilizamos los datos contestados por las mismas entidades. ¿Sí? Digamos que el algoritmo de categorización realmente, digamos, que está bien formulado y se hace con base en lo que usted se dijo sí y no. De ahí depende la categorización de las entidades. Efectivamente, como les comentaba, este año tuvimos que hacerlo con el archivo anterior debido a las demoras del DAF que hubo con relación a la entrega de los resultados. Pero, pues, digamos que en ese orden de ideas, sí, todo el diligenciamiento pertenece, digamos, o toda la categorización, el ejercicio de categorización, pues, depende, pues, del diligenciamiento que ustedes mismas, las entidades, hacen. ¿Vale? Entonces, pues, eso para aclararlo. Esperamos el otro año, cuando podamos hacer la categorización, poder hacerlo con el archivo o con la fuente de información más actual que se disponga en ese momento, que lógicamente esperaríamos que fuese el diligenciamiento o el índice de gobierno digital 20-21. ¿Sí? Es lo que esperamos. No depende de nosotros, desde el MINTIC ni de la dirección de gobierno digital, pero es lo que esperamos. ¿Vale? Entonces, siguiendo con la ronda de preguntas, seguimos con Joana Forero. Joana, cuéntanos cuál es tu duda. Bueno, creo que ya no está Joana, entonces, nos queda Joana. Joana, ¿estás ahí? Es que me parece como si la mano se levantara, se volviese a subir. Sí, entonces, Joana. Juliet, es Juliet. Pero, pero, repito, no está, a la compañera le tocó salir, volvímonos. En la pregunta es la siguiente. En el orden de días, con esos downlights y vulnerabilidades, nosotros hicimos un desarrollo web, pero, y lo alojamos en una página, digamos, en un tercero, donde nos ofreció alojamiento de la base de datos y del aplicativo como tal. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, dentro del análisis de las vulnerabilidades y tratar de buscar la solución, decir que podemos montar un firewall que tal vez se limite o no permita la inyección de código? Sí, 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 pues el alojamiento y la base de datos está alojado, perdón, en un servidor externo, en un tercero, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna manera de nosotros poder demostrar, en cuanto a evidencias, de que esa vulnerabilidad se puede minimizar a través de la instalación de un WAF? Sí, claro. El hecho de que, digamos, bueno, desconozco cómo es el contrato que ustedes tengan ahí, si está en la nube de un tercero o algo así, sería, hay varios WAF, ustedes pueden implementar uno que es un servidor y se pone adelante, o es uno que es localmente en el servidor, hay varias formas de hacerlo. Digamos, eso ya es un tema que técnicamente, pues, cada entidad debe revisar, cómo hace el respectivo despliegue, con base en las capacidades que tiene. Ahí es importante, no sé si ese tercero es un proveedor de ustedes, y hablen con él y digan, miren, no solo porque es máxima velocidad, ¿cierto? Sino porque, pues, ahí yo tengo el portal de la entidad y no le tengo protección, ¿cierto? No le tengo protección, no le tengo un endpoint, por ejemplo, no sé, un endpoint podría ser un control perfectamente, un antivirus, pues, que ahora se le dice es un endpoint porque hace más cosas. Entonces, en ese orden de ideas es organizarse con ese proveedor o con ese tercero y encontrar la forma de cómo implementar esos controles. El hecho de que esté alojado en otra parte que no sea la entidad, no me quita que todas esas amenazas todavía se pueden materializar todas, prácticamente. O sea, no importa que yo lo tenga en mi servidor o en el servidor de un tercero, lo pueden inyectar, le pueden hacer cross-site scripting, le pueden tumbar la autenticación. Entonces, en ese orden de ideas es de organizar, pues, como tal, esa verificación con el tercero, donde se está alojando el servidor. Vale, listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya faltándonos tres minuticos. Vamos a ver si podemos hacer estas preguntas que nos quedan esperando. No pasamos demasiado de la hora. Entonces, ahora sí, Juliette... No, no, Juliette de Aquino acaba de preguntar. Joana Forero. Joana Forero, ¿estás por acá? Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, cuéntanos. Es que creo que ahorita no me escucha. Buenas tardes. Sí, mira, tengo dos preguntas. Una, para esta fase, nosotros en la fase anterior, no adicionamos una hoja en la matriz de Excel, o en la hoja de Excel que se llamara matriz de activo. Entonces, para esta de alta potencia, ¿debemos adicionarlo o no? Sí, la idea... Pero eso te castigó el puntaje, me imagino. Sí, pues sí. Efectivamente. No entendí. Pues sí la teníamos, pero la verdad nosotros solo enviamos el formato de riesgos. Ok. Bueno, pues digamos que como es una evidencia que ya está calificada y ya, digamos, las matrices de riesgos, pues ya también tuvieron su respectiva calificación, yo creería que no es necesario, porque pues digamos que ya ustedes tuvieron su calificación en la etapa 1 y pues de ahí en adelante ya como tal, pues se van a calificar otro tipo de cosas. O sea, en ese orden de ideas, pues no sería necesario. Listo. Entonces enviaríamos solo la matriz de riesgos en el Excel. Y con respecto al informe, la pregunta es si hay una plantilla, un modelo específico o simplemente relacionamos las evidencias de cada control que esté en la matriz de riesgos. Exacto. Eso sí lo más organizado posible que puedan. Es decir, control número 1, implementación. Control número 2, implementación. Lo más organizado que puedan por cada control para que la revisión sea sencilla. Es decir, yo lado derecho pongo la matriz, lado izquierdo pongo el informe y empiezo a revisar simultáneamente las dos cosas. Esa es la idea. Y pues ya digamos que un marco pues para un informe no generamos. Listo. Muchas gracias. A ti, Joana. Muchísimas gracias. Seguimos con Alfonso Díaz. Alfonso, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muy puntual. Dentro del ejercicio que se hace, estamos haciendo un proyecto que puede ser implementado o que está en este momento implementándose. En este orden de ideas, Juan Carlos, si yo, por ejemplo, voy a hacer una implementación de un control, pero esta implementación del control toma mucho tiempo, o sea, toma más tiempo, diga usted, a diciembre se va a implementar, no va a tener la evidencia para este corte. Si pudiera presentar toda la gestión que hace la entidad en hacer la contratación de un tercero, es decir, si yo estoy haciendo una orden de compras, si yo estoy haciendo una licitación pública, en donde dentro de esta licitación está, digamos, contratar los servicios necesarios para poder subsanar algunos temas del proyecto, ¿valdría como evidencia? Bueno, es que sería un caso muy puntual, o sea, tendrían que ser casos muy puntuales y muy específicos, es decir, por ejemplo, cosa que yo no valdría es que ustedes me digan que todos los controles los van a contratar hasta diciembre, o sea, pues, debe haber algo que se pueda hacer en el corto plazo, o sea, la idea es esa. No, 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 claro. Sí, no, supongamos, de esos trece vulnerabilidades, tengo tres o cuatro que pueden ser atendidas por medio de esta contratación. Entonces, no estaría diciendo, si son temas ya muy específicos de código, desarrollo de código, por ejemplo, yo no tengo localmente el recurso, me toca contratar a una empresa, y esta gestión, usted sabe que se demora en las entidades públicas, bien sea por orden de servicio, bien sea por licitación, precisamente en esos casos puntuales, esas a las que yo me estoy refiriendo, porque por el momento no tendría cómo más soportar la implementación, digamos, del control, porque por ahora lo que estoy haciendo es hacer el proceso para contratar a la firma, y la firma va a ser todo el proceso de implementar el control, y veámoslo de la siguiente manera, uno puede hacer mejoras, la mejora continua, digámoslo así, lo puede hacer en diferentes escalas, en este momento pues estamos haciendo unas acciones que es para mejorar, pero no significa que vamos a hacer todas las acciones en el corto tiempo, usted sabe que precisamente la mejora continua pues es progresiva, bajo ese entender lo estoy consultando. Esa duda está compleja, realmente, no sé, me parece porque pues si digamos hay que hilar fino sobre la situación. Alfonso, hagamos una cosa, por favor envíanos esa duda junto a Juan Carlos, pero cópíame a mí también, entonces pues ustedes saben el correo Juan Carlos es jvalenzuela.rubamintic, mi correo es favella, entonces por favor Alfonso envíanos esa duda, por favor con copia para revisarla internamente con más detenimiento, pues digamos para no acortar, ya son las 4 y 3, para no acortar el tiempo acá, pero envíanos la duda y nosotros te damos respuesta, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, mi amor. A ti Alfonso. Bueno, nos quedan todavía, uff, 3 preguntas, vamos a sacarlas rápido, Juan Carlos, nos queda Nesli Paola Ramírez, cuéntanos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Escuchamos, sí. Bueno, la duda también tiene mucho que ver con la pregunta anterior, nosotros estamos tomando un proyecto que vamos a ir ejecutando, como tal no lo tenemos implementado, y la duda también era referente a controles, y esos controles podían ser, digamos, hipotéticos, analizando el proyecto, y algo que se va a hacer a futuro, o tenían que mostrarse evidencia, como lo indicaron, pues están exigiendo unas evidencias, entonces, no sé si también hacemos el mismo manejo de remitirles el correo y ustedes evaluan la situación. Yo creo que sí, igual, sí. Igual la idea, envíanos correo. Hay un tema importante, y es importante que todos lo tengan en cuenta, y es que esto es máxima velocidad, ¿sí? La idea es que tratemos de hacer cosas que sean en el corto plazo, o sea, victorias cortas, rápidas, ¿sí? No todos los controles necesarios, obviamente, pues, van a tener que irse ahí, o sea, como les digo, puede que, bueno, de pronto, dos, tres, habría que revisar la situación muy puntual de cada uno, pero procurar de siempre intentar implementar algo, o sea, siempre hay alguna cosa que se pueda hacer con software libre, directamente los servidores, digamos que siempre se pueden encontrar soluciones, entonces, pues, sí, enviar la situación, digo, la solicito tuya, pero es lo que yo quisiera que todos tuvieran en cuenta. Y otra cosa complementando lo que dice Juan Carlos es, vamos a evaluar esta situación, más no es que les esté dando una respuesta positiva, digamos, así esto lo tenemos que revisar con el comité organizador, porque de fondo hay una situación. Las reglas del concurso son claras cuando decían, como bueno, digamos, independientemente del proyecto que tú estés postulando para desarrollar el reto, pues, tú tienes que mostrar unas evidencias. Si en el paso del tiempo el proyecto no da para poder generar las evidencias, pues, se falló en la selección del proyecto, ¿sí? Así de fácil, porque las evidencias, pues, se tienen que entregar en el corte de máxima velocidad, ¿sí? Las entidades debieron haber precavido esta situación de acuerdo al proyecto que postularon, sin embargo, lo vamos a analizar, ¿vale? Pero tengan en cuenta esta situación, esto estaba muy claro desde el reglamento, ¿vale? Listo, penúltima pregunta para terminar, estimados, Pablo Andrés Hidalgo. Gracias, Frank. Juan, una pregunta, ¿la matriz que entreguemos tiene que ir hasta esta parte de descripción del control o todo lo que hay de adelante también debería ir? No, hasta ahí, hasta ahí, porque si ustedes revisan, si ustedes revisaron las tres etapas, la última es simplemente terminar de diligenciar toda esta parte, o sea, la última etapa venimos al tema de cuánto, digamos, si el control me afecta la probabilidad, digo, me reduce la probabilidad, me reduce el impacto, qué tipo de control es, si es preventivo, detectivo, ta, 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 es decir, va a evaluar que listo, en la etapa dos implementamos estos controles, ahora entonces en la etapa tres vamos a decir, listo, implementamos estos controles y me ayudaron a reducir el riesgo hasta este porcentaje, es decir, termina, la etapa tres es más ligera, es más, es más rápida, ¿sí? Por eso les digo que la etapa dos es donde más tenemos que meterle la ficha porque es implementar controles y documentar cada uno de ellos y ya en la última etapa, la etapa tres es esto de aquí, es terminar hasta la parte de tratamiento después del riesgo residual. Vale, gracias, de pronto un complemento a una pregunta respecto a lo que preguntaba, de hecho Frank ya me colaboró con la pregunta de las combinaciones que de esos tres elementos o depende de la fórmula que cada uno tenga se pueden hacer combinaciones, es decir, que finalmente podría haber como unos seis, tal vez dos elementos por riesgo en haciendo una combinación y eso valdría como para incluir todos los trece o los doce. Sí, perfecto, claro, perfecto, porque es que en el, es que ahí es ahí donde yo les digo que la reacción del reto es lo que dice, en ningún lado tú vas a encontrar que te dice no pueden haber coincidencias o no puede usarlo más de una vez, no dice ninguna parte, si el reto te dice no, si usted lo utiliza en un emparejamiento no lo puede volver a usar, eso, eso que implica que el trabajo se va a hacer muy extenso, si tú haces un análisis adecuado pues debería salir más o menos unas siete o ocho filas, ¿cierto? Y resultarían en unos mínimos ocho controles, nueve controles y otra cosa importante, si ustedes se dan cuenta un mismo control me está ayudando a mitigar dos cosas, o sea, yo puedo implementar el WAF para los ataques de inyección y para los ataques de cross-site scripting, entonces, el reto tampoco te está diciendo tiene que ser un control distinto por cada vulnerabilidad, no señor, en ningún lado dice eso, entonces, ahí es donde yo les digo que pues el reto es flexible, el reto es bastante flexible y hay que saberlo desaprovechar y hacerlo bien, eso es. Gracias. Vale, y ya para terminar entonces nuestra jornada de hoy, Sergio Andrés Cadavid, cuéntanos tú. Sí, muy buenas tardes, una consulta, ¿con respecto a las infraestructuras críticas aplican para las entidades a nivel nacional o también para las entidades a nivel departamental? Sergio, para todas, digamos que el término de infraestructura crítica cibernética nacional es un activo que pueda tener un impacto muy grande para todo el país, ¿sí? Como les explicaba por aquí, aquí vuelvo un momentico a esta matriz. Pero cuando revisas de pronto la matriz del DAF de versión 4 y analizas digamos la data o la cantidad de personas al digamos que el impacto pues digamos una entidad como la nuestra que es la Gobernación de Antioquia pues no tenemos como esa digamos que esa magnitud. Entonces ha sido una duda que hemos cargado pues como en diferentes retos o en diferentes aspectos también porque en función pública la evaluación lo realizan. Lo solicita, sí, no, tranquilo. Ahí es, o sea, pues es verificar si el activo te cumple con esto. ¿Ese activo podría llegar a afectar más de 250 mil personas? No. Ah, bueno, pues no. Me afectaría más de 464 millones desde un aspecto económico. Si se me cabe una semana de pronto sí o algo así, digamos, pues tampoco nos vamos a ir a un año pues o un mes en un corto plazo, ¿no? Entonces es simplemente evaluar si tu activo cumple con alguna de las condiciones. Eso es todo. Si no cumple, no tienes infraestructura crítica. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Vale, listo. Bueno, nos hacen una última pregunta, la voy a mandar por el chat. Nos la envía María del Rosario Chacón. Si el activo se encuentra en el catálogo ICC con CCI. No sé si es una pregunta o una afirmación. No, no, buenas tardes. No, era que le estaba confirmando. Si ese activo está ya catalogado o ya se encuentra en el catálogo de infraestructuras críticas con comando conjunto cibernético, pues sí. Y si no, no. Porque las entidades que estamos en el catálogo son aquellas que ya por el comando conjunto cibernético estamos como categorizadas de acuerdo a los sectores y al impacto que tengan las infraestructuras. Digamos, no sé cuál sea el servicio que está nuestro compañero hablando, pero si puede ser, por ejemplo, una 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 EPM, ¿sí? Entonces, ellos tienen infraestructura crítica. Ellos, si su servicio, si su activo está relacionado con ya el inventario de infraestructura crítica, pues tendría que catalogar en la matriz de riesgo, tendría que valorarlo como tal y por consiguiente sería un activo crítico que tendría que tener alta disponibilidad, alta integridad del servicio y alta confinabilidad de la información, ¿sí? Entonces, si es un servicio o otro tipo de servicio como cual, sí, digamos que estos son más dirigidos a los servicios esenciales. Si es otro servicio, bueno, no es por meditar, por ejemplo, un quejas y reclamos, un quejas y reclamos, un aplicativo de ese nivel, pues no está dentro de la infraestructura crítica como tal, pero eso no quiere decir que no sea crítico porque también está igual expuesto a cualquier amenaza y vulnerabilidad, pero entonces allá el nivel de criticidad pues tendría que estar catalogado de acuerdo a cómo nos está diciendo la metodología da. No sé si dije claro o entre demás la palabra. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio como vehículos Antioquia, es crítico, ¿cierto? Pero entonces la cantidad de ciudadanos no sabemos si realmente las tenemos como lo están estipulando en el DAF. Por eso te pregunto, estás en el catálogo de infraestructura crítica que se levanta con secosios del comando conjunto, pues ahí yo diría si es así, tienes que hacerle una evaluación y una serie de cosas, hacer un tratamiento, unas condiciones activos. Digamos, en ese orden de ideas para cerrar el tema, Sergio, y tu inquietud, si en dado caso en este ejercicio tú identificas que hay una infraestructura crítica, hay que hacer un paso de reporte al Ministerio de Defensa, verificar si en realidad ese activo tiene esa afectación que tú estás indicando porque esos activos requieren unos tratamientos adicionales, como te dice María del Rosario, porque son activos que tienen un impacto muy fuerte para el país o para un grupo de personas muy, muy grande. Entonces, por eso se llaman infraestructuras críticas cibernéticas nacionales. Si en el ejercicio tú consideras que ninguno de los tres criterios se aplica, pues simplemente colocas no aplica. Si aplica, pues lo colocas y pues bueno, de hecho sería bueno que nos haces la consulta de qué hay que hacer, si hay que reportarlo, no hay que reportarlo o qué hay que hacer. Eso ya es off topic, como dicen, ya es fuera del reto. Vale, listo. Compañeros, siendo las 9 y 14, hoy nos pasamos harto. Generalmente suele ser más puntuales en nuestra hora de finalización, pero bueno, eso significa que una buena retroalimentación y una buena participación. Pero estimados que esta reunión les haya funcionado y les sirvió para aclarar dudas. Como siempre, las dudas van a seguir y mientras ustedes estén desarrollando el producto o la evidencia, van a seguir surgiendo, pero ahí tienen el correo de Juan Carlos, le van a poder escribir a él y van a ir desarrollando las dudas que salgan de más de la reunión del día de hoy. Aquellas entidades que no se pudieron conectar si ustedes los conocen o compañeros de ustedes mismos no pudieron estar en la reunión, podrán ver el video. Les soy sincero, esperaría que este video, este video como tal, esté cargado en el portal de Máxima Velocidad, más o menos finalizando esta semana, o principios de la otra. Es lo que yo espero. Ahí les estaré avisando hoy a Jammer para que puedan consultarlo. Y nada, los espero mañana a las 11 de la mañana en la sesión de asesoría del reto de arquitectura de estrategia de TI para que igualmente si tienen dudas se conecten y nos podamos ver allá. Entonces, nada, estimados, muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y que les vaya muy bien desarrollando todos los retos que tienen. ¿Vale? Que estén muy bien. Chao para todos. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!